Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes. Aries, pon todo tu entusiasmo, tu interés en lo que estés realizando. Resalta en ti ese algo que te hace ser tan especial, atractiva hacia los demás. Tus expresiones te delatan. No podrás disimular cuando algo te gusta o te disgusta. No trates de abarcar más de lo que tú puedes. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 21. Tauro, en asuntos de amor, de estudio, de trabajo, ten ahora mucho cuidado y sobre todo paciencia. Diviértete, pero sin entregar tu sensible corazón en esa relación que por el momento promete ser una simple amistad, lleva a cabo diariamente afirmaciones positivas. Y tus números de suerte son el 16, el 6 y el 40. Géminis, lo nuevo se impone. Es tiempo de que te envuelvas en nuevos proyectos. No sigas viviendo en el pasado, ni alimentes. Más rencores. Pasa de una vez y por todas ese capítulo de tu vida y continúa abriéndote paso hacia el futuro. Tus números de suerte son el 22, el 35 y el 4. Cáncer. Una persona que te ofendió con sus comentarios depresivos se acerca a ti en busca de perdón. Es tiempo de perdonar y borrar lo negativo de tu mente. Y el corazón, lo nuevo, lo inesperado, va a sorprenderte en el día de hoy. Acepta todo con agrado. Y tus números de suerte son el 8, el 41 y el 32. Leo, lo económico se encuentra ahora muy bien aspectado para ti. Le sacarás muy buen provecho a todo lo que esté relacionado con compra, con ventas. Ideas y nuevos proyectos brotan de tu mente para que le lleves a la realidad. Organízate. Pon en orden tus pensamientos. Y tus números de suerte son el 2, el 36 y el 19. Virgo, las nubes negras que puedan aparecer durante el día de hoy en tu cielo desaparecerán tan pronto como aparezcan. Ya que no habrá nada que pueda perturbar tu paz, tus sueños y tu esperanza se van a realizar. O serás hoy la fuerza, la determinación, el poder de enfrentar tus problemas. Tus números de suerte son el 3, el 10 y el 15. Libra, del extranjero, te llegarán noticias de alguien muy especial en tu vida. Ponte en contacto con lo que podría ser tu felicidad. No le des cabida en tu vida al miedo, a la inseguridad. Es buen momento para experimentar con lo nuevo, pero sin antes terminar o mejorar lo que ya habías hecho. Tus números de suerte son el 10, el 31 y el 9. Scorpion, atrévete a hacer algo por ti y no permitas que nadie te controle o trate de interferir en tus decisiones. Diversifica tus intereses y te vas a divertir más. Evita ser el blanco de chismes, de habladurías. No fomentes aquello que tanto tú criticas. Tus números de suerte son el 10, el 45 y el 5. Sagitario, tu fuerza de voluntad te lleva a alcanzar ahora lo que tú deseas. Préstale mucha atención a tu vida sentimental. Ponte tu parte para que reine la paz, la comunicación y la comprensión en tus relaciones sentimentales. No pierdas tu tiempo en lo que no prospera. Y tus números de suerte son el 40, el 17 y el 6. Capricornio, únete más a tu familia. Y ahora más que nunca, en estos tiempos algo difíciles, préstale mayor atención a tu hogar y a todo lo que se relacione con el mismo. Brinda una mano amiga a aquellas personas jóvenes que estén necesitadas de orientación de alguien que la escuche. Tus números de suerte son el 20, el 17 y el 31. Acuario, ponle la ficha del tranque a esa persona que no se decide. Que se quede a tu lado lo que realmente te conviene. Proyectate hacia otros horizontes. Ven, busca de tu verdad. Acaba de una vez y por todas con la fantasía en el amor. Y plántate en la realidad actual. Tus números de suerte son el 11, el 22 y el 3. Pisces, se te perdona ahora que seas algo egoísta. El mucho trabajo y las tensiones creadas en el mismo podrían llevarte al desgaste físico y mental de tus energías. Es obligatorio que separes tiempo exclusivamente para ti. Descansa. Tienes que tomar las cosas con calma. Y tus números de suerte son el 44, el 3 y el 29. Recuerda que mañana hay horóscopo personal en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana.